qué tal amigos yo sigo el spider nuevo vídeo para el canal vale vamos a hacer otro conjunto muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este canal ya que esta vez y un suscriptor me pidió que hiciera este conjunto para que él pueda seguir los pasos y recrearlo el mismo vale entonces vamos a empezar directamente y quitando todas las prendas recuerda para esto vamos a empezar de cero vamos a colocar un short o un boxer de corazones directamente en nuestro personaje ahí lo vamos a colocar después de aquí vamos a la parte del torso vamos a las chamarras deportivas de diseñador y vamos a poner la negra goofy vale ya sabes que ésta siempre nos sirve para pegar los logos a nuestra base de logos y ahí vamos a colocarla después de aquí vamos a camisetas de diseñador y vamos a colocar la negra de diamantes listo una vez que ya la colocamos después de aquí si te das cuenta tiene unos zapatos vamos a retirarlos colocando 0 sin zapatos y también vamos a retirar lo que tiene en la parte del rostro vale entonces vamos a colocar o añadir algún accesorio lo retiramos y ya como puedes darte cuenta nos hemos quedado sin nada después de aquí ese conjunto lo vamos a estar guardando como nuestro c1 que es el que vamos a estar ocupando para la consola número 1 después de aquí esa misma base la vamos a estar utilizando vale entonces para esto como nuestro amigo quiere los logos del carme y recuerda esta sudadera la desbloqueas allá me parece que después del nivel 13 de reputación del carme y entonces ya vamos a sudaderas para esto y ya la compré para no tener que ir directamente hasta el carme y hacer más largo este vídeo entonces vamos a sudaderas y ahí con estampado si te das cuenta estampado de código la cual son los logos chinos directamente ese conjunto lo vamos a guardar así tal cual en nuestro c2 listo ahora nuevamente vamos a tomar nuestro c1 y vamos a ir nuevamente a chalecos esta vez de motociclista y vamos a estar colocando el chaleco de motociclista para que nos pegue los logos y después esta sea nuestra base c2 vale entonces ahí colocamos el número 50 y este lo vamos a guardar en la última posición en el merge listo entonces ahora sí ya tenemos nuestro c1 es la chamarra de gufi c2 la chamarra que tienen los logos y en la última posición el chaleco de motociclista listo nos colocamos el c1 y vamos a empezar vamos a colocar un paracaídas de israel activamos netcode esperamos el debido tiempo para cada consola vamos para la consola número 2 seleccionamos el conjunto c2 cerramos esperamos el guardado cerramos juego sesión por consola número 1 vamos a desactivar el netcode vamos a seleccionar conjunto c1 o retiramos paracaídas esperamos guardado nos vamos a modo historia en modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación y este es el resultado que vamos a estar obteniendo de la de la fusión c1 y c2 vamos a estar subiendo a la actividad recuerda aquí la actividad de gerald y la amar cualquiera que tú tengas marcada del social club y aquí de los conjuntos guardados flechita izquierda flechita derecha y ahí logramos añadir los conjuntos directamente a nuestra base esa base la vamos a estar guardando directamente como c2 entonces una vez que ya la guardamos ahora sí esa misma nos va a servir para la siguiente fusión ahora vamos por nuestro c1 que es lo que vamos a estar trabajando y pon mucha atención vale vamos a seleccionar nuestro c1 vamos a camisetas tráfico de armas y vamos a colocar la arena color arena vale retiramos la chamarra goofy colocando algún saco o sin bueno ahí ya lo ya lo quitamos y ese lo vamos a estar guardado dos veces en c1 para la consola número 1 y en la última que vamos a estar pegando en el mesh vale la última posición entonces ya das cuenta lo guardamos en las dos posiciones en c1 y en el mesh vale vamos a poner y ahí ya tenemos nuestro c2 nuestro c1 y en el mesh listo empezamos con c1 colocando nuevamente un paracaídas de israel esperamos el guardado activamos netwood nos vamos nuevamente para la consola número 2 en consola número 2 seleccionamos el conjunto c2 colocamos paracaídas esperamos el guardado cerramos juego sesión en la consola número 2 volvemos a la consola número 1 desactivamos el netwood seleccionamos nuestro conjunto c1 o retiramos paracaídas funciona de la misma manera nos vamos a mod historia después del guardado y nos hacemos nueva sesión por invitación este es el resultado que vamos a estar obteniendo de la fusión c1 y c2 nuevamente vamos a estar subiendo a la actividad y recuerda siempre en la actividad poner de los conjuntos guardados listo entonces una vez en este menú vamos a darle flechita izquierda flechita derecha y ahí los logos estarán pegando a nuestra base esta base ya es nuestra base de logo y sobre de esa base sobre de este conjunto vamos a empezar a pegar todo listo entonces vamos a guardarlo como c1 y ahora como te decía vamos a ir añadiendo parte por parte vale entonces ahí ya tenemos nuestro c1 ya tenemos nuestro c2 recuerda ese c2 guardarlo en un espacio aparte ya que vamos a estar ocupando los espacios de c1 y c2 para seguir con las funciones y seguir pegando los accesorios y partes de nuestros conjuntos a nuestra base de logos vale entonces ahí ya lo guardé aparte entonces nos colocamos nuestro c1 y a ese c1 vamos directamente a ponerle un chaleco chaleco color durazno acolchado porta placas para estarle pegando el cinturón de policía listo entonces ese lo vamos a guardar en la posición c1 ahí lo guardamos después de esto vamos a los conjuntos de overall un conjunto que tenga la mascarilla de gas y ahora sí nos vamos para la playa recuerda llegando a la playa corremos hacia el telescopio flechita derecha cuando se queda de pie nuevamente abrimos el menú de interacción y seleccionamos nuestro conjunto c1 el que tiene el chaleco porta placa después de aquí nos venimos a la tienda de máscaras y así tal cual lo vamos a estar guardado nuevamente en la primera posición vale una vez que ya lo guardamos vamos a iniciar un trabajo de titanes recuerda actividad jugar actividad crear por rockstar misiones un trabajo de titanes lo iniciamos por sí solos y después de aquí ya no tenemos el chaleco color durazno nos vamos a ir a una tienda de armas y lo que vamos a hacer es colocar un accesorio ya sea un respirador un audio ocular lcd y retirarlo al mismo tiempo vale entonces ahí lo colocamos lo retiramos para retirarnos la mascarilla y vamos a estarlo guardado nuevamente como c1 después de aquí vamos a nuestros conjuntos guardados para esto ya tenemos que tener el conjunto que tenga el cinturón de policía y ahí lo estoy buscando si te das cuenta y ahora una vez que ya nosotros encontramos el cinturón este pues básicamente vamos a quedarnos con ese conjunto puesto después de aquí nos vamos a buscar nueva sesión por invitación tan pronto llegamos a la sesión nuevamente nosotros creamos o nuestro amigo nos invita aquí ya tengo mi cuenta secundaria invitándolo para todas las actividades para ir pegando y fusionando todos esos accesorios una vez en este menú como yo lo dejé en la primera posición vamos a darle flechita derecha si tú lo dejas en la última posición le vas a dar flechita izquierda vale entonces ahí le damos flechita derecha ahí se le ha pegado el cinturón vamos a guardarlo nuevamente como nuestra base c1 recuerda sobre esa base vamos a ir pegando todo entonces después de aquí vamos a conseguir los zapatos recuerda que para este vídeo para este método de quedarnos los zapatos de seguro ser es con la ayuda de un amigo recuerda este vídeo también ya lo tienen en el canal más especificado y con más prendas para mostrarte para que tú puedas obtener algunas prendas directamente para tu personaje de esta manera vale entonces nuestro amigo se registra de seguro ser nos manda la invitación nosotros aceptamos empieza a cambiar el estilo y justo cuando tiene el estilo este que tiene los zapatos le va a retirarse nosotros vamos a quedarnos ahí a la cuenta de tres yo le doy flechita derecha para entrar al baño y nuestro amigo va a va a retirarse de seguro ser parece te das cuenta y dice tu director ejecutivo renunció ya no eres un socio listo entonces después de aquí va a aparecer la cinemática bañándote vamos a retirarnos vamos a quitarnos de bañarnos y ahí nos quedamos con el conjunto como estamos en nuestra propiedad vamos a nuestro guardarropa y vamos a estar guardando este conjunto directamente en la última posición listo entonces una vez que ya lo guardamos ahora sí ya tenemos nuestros zapatos en la última posición vale que yo los guardé en el ahora para pegar estos zapatos ahora para pegar estos zapatos a nuestra base de c1 ese que ya tiene los logo y aquí en el cinturón vamos directamente y lo que voy a hacer es como aquí podemos tomar este pantalón directamente estos jeans desde la tienda vale entonces vamos a hacer al 2x1 vamos a los jeans directamente voy a estar colocando directamente este pantalón el cual es el camuflaje noche número 67 y ese lo vamos a estar guardando como nuestro c1 para la consola número 1 vale recuerda estos métodos prácticamente son 100% consistentes no tienen falla y te van a quedar así tal cual como yo te lo estoy mostrando siempre y cuando siga los pasos que yo te estoy mostrando a esa misma base lo que vamos a hacerle ahora es colocarle unos tenis skate número 3 los grises y ese lo vamos a estar guardando si te das cuenta así tal cual con el pantalón el cinturón y solamente añadimos los tenis skate color gris y ese lo vamos a estar guardando como el c2 para la consola número 2 listo entonces ya tenemos nuestro c1 sin zapatos c2 con zapatos que son los skate gris y en la última posición pues básicamente dejé los zapatos de director ejecutivo de ceo vale entonces ahí tenemos c1 c2 y en la última posición los zapatos vamos a empezar con la fusión nuevamente según nos recuerda colocamos un paracaídas de israel no en este caso sería la clásica para que nos peguen los zapatos esperamos el guardado activamos netcut nos vamos para la consola número 2 seleccionamos el conjunto c2 en la consola número 2 esperamos el guardado cerramos juego sesión en la consola número 2 regresamos a consola 1 desactivamos el netcut retiramos el paracaídas o seleccionamos conjunto c1 esperamos el guardado nos vamos a modo historia una vez en modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación y básicamente este es el resultado vale vamos a estar subiendo nuevamente a la actividad de los conjuntos guardados y en el menú directamente vamos a estar dándole flechita izquierda flechita derecha recuerda le damos flechita derecha porque en la última posición nosotros dejamos el conjunto que tiene los zapatos vale después de aquí este conjunto ya lo vamos a estar guardando como nuevamente c1 ya se da cuenta ya tenemos zapatos ya tenemos pantalón ya tenemos directamente los logos y esa es nuestra base listo ahora que vamos a hacer vamos a pegar los guantes pero para esto como mi personaje no tiene todavía las pulseras no se las he puesto vamos a ponerlas en ambas manos las pulseras de púas para entonces una vez que ya la colocamos nuevamente esta es nuestra base c1 nuestra base c1 si te das cuenta le añadimos solamente las pulseras va a quedar así sin guantes vamos a guardarlo y recuerda para esto para nuestro nuestra consola número 2 vamos a colocarle nuevamente unos guantes que son los tácticos digital gris para que nos peguen los guantes que vamos a dejar en la última posición listo entonces ahí ponemos los tácticos digital gris ahora este conjunto con guantes lo vamos a guardar como c2 para la consola número 2 listo entonces ya tenemos nuestro c1 y nuestro c2 c1 sin guantes c2 con guantes ahora los guantes que vamos a estar ocupando vamos nuevamente a los conjuntos de carrera de cuero y vamos a seleccionar los conjuntos de cuero negro vale ese lo vamos a guardar en la última posición en el mes para esto una vez que ya lo guardamos vamos a colocar en nuestra base c2 y directamente vamos a eliminar esos tenis que tiene de c o seguro ser y ahora vamos por unas botas engomadas negras con azul las cuales nos van a estar permitiendo para poder cambiar el color vale entonces son estas entonces vamos a colocar los números 25 las botas engomadas negras y azules listo entonces ahora si ese conjunto lo vamos a guardar en la consola número 2 lo que vamos a estar haciendo es cambiando el color la textura de los zapatos si te das cuenta en nuestro c1 tiene los zapatos de director en color gris y ahora nosotros colocamos unas botas engomadas negras con azul en la consola número 2 para que nos cambie la fusión y al mismo tiempo estaremos pegando los guantes vale vamos a colocar nuevamente para caídas clásico activamos el net nos vamos para la consola número 2 seleccionamos el conjunto c2 nuevamente colocamos para caídas esperamos el guardado cerramos juego sesión en la consola número 2 volvemos a la consola número 1 y aquí sencillo seleccionamos nuestro conjunto c1 o retiramos para caídas desactivamos el net put nos vamos a modo historia después del guardado y nos vamos a crear nueva sesión por invitación y ahí como puedes darte cuenta ya cambiamos el color de los zapatos y ahora vamos a estar subiendo a la actividad para estar pegando los guantes de carrera a nuestra base a nuestro conjunto vamos a darle flechita izquierda flechita derecha y ahí como puedes darte cuenta ya logramos pegar los guantes a nuestra base vale vamos a estar guardándolo nuevamente como c1 ahí si te das cuenta cambiamos el color de los zapatos lo añadimos a nuestro conjunto y nuestra base ya tiene los guantes pegados al 2x1 seleccionamos aquí en conjuntos de golpe combate pesado ahí vamos a colocar los de fuerza y ese lo vamos a estar guardando para obtener el torso en la última posición vale entonces nuevamente vamos a empezar vale ya tenemos nuestra parte del torso ya tenemos nuestra c1 que es nuestra base pero ahora vamos a trabajar en la base 2 para para la consola número 2 entonces te das cuenta y ya lo guardé como c2 kit entonces lo seleccionamos nuevamente vamos a colocar el mismo pantalón que estamos usando en la base 1 y lo colocamos después las botas engomadas que son las negras con azul nuevamente vamos a estar colocándola para nuestra base c2 vale para la consola número 2 entonces la colocamos y a esta misma le vamos a estar colocando las pulseras en ambas manos las pulseras de púas que va a estar llevando nuestro personaje vale y vamos a los guantes recuerda los guantes tácticos digital gris para que nos respete la misma textura que son los guantes de carreras color negro listo para esto también vamos a añadir unos lentes en este caso que son los 110 que vamos a dejarle ya posicionados en la base número 2 y esa la vamos a estar guardando como para la consola número 2 c2 listo entonces ahora sí ya tenemos preparado nuestro c1 vamos por nuestro c2 que ya está preparada y en la última posición la parte del torso que vamos a estar tomando de este conjunto listo colocamos c1 vamos a colocar aquí el paracaídas de israel activamos el net cut esperamos el guardado nos vamos para la consola número 2 después de esperar el tiempo debido para cada consola llegamos a la consola número 2 seleccionamos el conjunto c2 colocamos paracaídas cerramos juego sesión y nuevamente regresamos a la consola 1 desactivamos el net cut seleccionamos conjunto c1 esperamos el guardado nos vamos a modo historia y en modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación y este es el resultado que vamos a estar obteniendo nuevamente vamos a subir a la actividad de los conjuntos guardados recuerda siempre en la actividad de los conjuntos guardados y aquí en este menú vamos a darle flechita izquierda flechita derecha y ahí como puedes darte cuenta ya logramos terminar nuestro conjunto ya después de aquí es añadirle un casco o cualquier otro accesorio en este caso nuestro amigo nos pidió un casco blanco y ahí ya solamente resta guardar este conjunto y te vuelvo a repetir saludos para Ares que fue el que me pidió este conjunto juega a gusto personal y de esta manera lo puedes terminar que fue añadiendo directamente un casco blanco una maleta ya sea negra OG o directamente una maleta abierta color blanca como tú lo prefieras listo entonces de esta manera vamos a terminar el video yo soy GoroSpider nos vemos en el siguiente video un saludo adiós